Muy pero muy bienvenidos a Dallas Night Show, otra noche maravillosa con un programa especial como cada uno de los programas. Gracias a ti que estás conectado, que eres nuestra audiencia, que nos sigues en las redes sociales, que compartes el programa y dejas también los comentarios. Y comenzamos con el humor. Resulta que había una reunión en la selva, entonces llega el león en su Ferrari rojo. Sí, no se rían. El león en el Ferrari rojo. Esto fue algo verídico, por si ustedes no lo saben. Cuando llega el león, reúne a todos los animales y les dice, el animal más feo va a ser el que me va a lavar el Ferrari todos los días. Entonces la cebra dijo, yo estoy muy bonita, así que me voy. De ahí, uno en uno, se fueron yendo el mono y cada uno tenía unas cosas para no lavar el auto. Al final, queda el cocodrilo y el sapo. Entonces, el cocodrilo lo mira al sapo y le dice, sapito, ¿para qué nos hacemos los tontos? Tú lo lavas y yo lo seco. Buen humor para comenzar la noche. ¿Qué te parece si vamos a conocer hoy a nuestro invitado aquí en Dallas Night Show? Nuestro invitado el día de hoy es originario de la hermosa isla de Puerto Rico. Uno de los cantantes de música gospel más escuchados y que ha recorrido el mundo llevando esperanza. Talentoso escritor, casado y con dos hermosas hijas y también pastor de la iglesia Vida en la ciudad de Dallas. Por esto, recibimos con un fuerte aplauso a Benjamín Rivera. Muy bienvenido, Benjamín Rivera, ¿cómo estás? Diego, estoy feliz de poder estar en tu programa y poder compartir con la gente una noche tan especial. Cantante, aparte de ser cantante, él es escritor, pastor, más de 150 canciones, libros, líder de la tribu de Benjamín. ¡Wow! Una trayectoria maravillosa. Disfrutando del favor de Dios, de los regalos que Dios nos permite en la vida para poder compartirlo con los demás. Benjamín, bueno, te conocemos, eres oriundo de la isla de Puerto Rico. La isla del encanto. La isla del encanto. Tengo el gusto de conocer a tu esposa, dos hermosas niñas y una familia hermosa y una trayectoria muy linda. Bueno, estamos felices de que Dios nos ha regalado la vida para poder hacer la asignación que ha sido puesta sobre nosotros. Y como tú dices, una familia hermosa que Dios me ha regalado para que me soporte las locuras. Porque cuando uno es alguien creativo, tiene muchas ideas. Decía mi suegro, tú tienes ideas muy grandes. Unas idiotas. Idiotas. No, pero cuando uno es alguien creativo, tiene muchas ideas y necesita gente especial cerca de uno para que pueda soportar todas esas locuras que se le ocurren a uno. Bueno, Benjamín, tengo el gusto de conocerte personalmente y sé que muchas cosas te salen bien porque eres un hombre que le gusta la excelencia. He podido en la intimidad hablar contigo y eso es algo muy, pero muy bueno. Desde pequeño eras así, ¿te gustaba hacer las cosas bien? Mi papá nos dejó un gran legado. No me dejó millones de dólares, no me dejó edificios, no me dejó carros. Dios nos dejó principios bien establecidos que hoy nos mantienen de pie. Uno de ellos, vivir una vida de excelencia. Todo lo que hacemos, hacerlo con pasión, con deseo de dejar una marca. Y hasta ahora nos ha servido muchísimo en la vida poder, esas enseñanzas de mi viejo nos han servido muchísimo para todo lo que emprendemos. Cuando estabas jovencito, ¿ya se veía el talento en ti? Porque tú sobresales entre los cantantes, entre los escritores, no solo por hacer las cosas bien, por el favor de Dios, sino pues definitivamente porque tienes mucho talento. Pero desde jovencito como que ya decían, como que aquel va a ser un buen escritor, un buen cantante. Pues no, yo en realidad, yo comencé en la música muy chiquito, a los ocho años, mi papá me regaló una guitarra. Mis padres fueron pastores en Puerto Rico, 45 años, entonces crecí en la iglesia. Y por falta de músico, mi papá como que comenzó a prepararnos a todos nosotros. Me regaló una pequeña guitarra y recuerdo que yo hacía que tocaba, trataba de allí un poco ir aprendiendo. Y fue mi primer instrumento. Nunca pensé que iba a cantar, no sabía que podía cantar. Así que no fue hasta el 1984, cuando por primera vez hago un viaje a la República Dominicana con mi tío y un grupo misionero. Y cruzamos la frontera hacia Haití. Y recuerdo que ese domingo en la mañana, mi tío le tocó compartir una palabra de esperanza con la gente. Y mi tío, sin avisarnos a ninguno, dice de repente, mi sobrino está conmigo y yo quisiera que nos cantara una canción. Yo estaba con mi guitarra, así que yo estaba temblando literalmente porque yo nunca había cantado en público. Tomé mi guitarra y recuerdo que comencé a cantar, siento algo en mi corazón. Y la gente levantaba la mano y yo decía, estoy acabando, estoy de aquí para Hollywood, decía. Cuando terminó la reunión, alguien me decía en creor algo de bonito, está bonito. Y yo pensé, oh, lo hice bien. Cuando alguien me dice en español, no que la guitarra está bonita. Y yo digo, oh, no canto nada. Ahí comienzo una jornada interesante. Comienzo a tomar en serio otras áreas de la música que era cantar. Voy a la escuela, tomo unas clases de canto, un tiempo, me voy preparando, voy practicando. Y en 1985 regreso casualmente a la República Dominicana a grabar mi primer proyecto que se llamó El Medio Música y que fue producido por un gran músico dominicano llamado Manuel Tejada, que en aquellos años fue el productor de Ojalá que llueva que fue en el campo con Juan Luis Guerra. Entonces, de ahí comienza una historia interesante que hoy suman más de 15 discos, toda una vida de músico, 35 años haciendo música. Y más que haciendo música, disfrutando el hacer lo que hago. Has tenido un privilegio maravilloso que es que, bueno, por tu talento, por tus ganas, por tu excelencia, has podido compartir también distintas canciones con muchos cantantes de todo tipo. Es siempre un privilegio poder sumar a otros amigos, hacer música, igual músicos también que en esta carrera de tantos años haciendo música nos han dado la oportunidad, no solo puertorriqueños, porque también hemos tenido la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica en estos 35 años y poder compartir con músicos en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Venezuela, en Colombia. O sea, tener la oportunidad de viajar por todo Centroamérica y poder compartir la música, no solo con el público, sino también con músicos de esos países que nos han dado la bendición de poder acompañarme en estos shows. Esa era otra de las preguntas. Has tenido esa benevolencia de viajar casi por todo el mundo y, bueno, eso es algo increíble. Estaba viendo tus videos, grabaste videos hasta en Rusia. A mí me encanta viajar. Lo más que me gusta de viajar es la comida, porque uno aprende a comer, uno aprende las culturas de otros países y uno puede disfrutar de tanta riqueza que hay en toda Iberoamérica. Guau, qué importante. Benjamín, nos quedan unos minutos antes de irnos a la pausa, pero me gustaría también preguntarte, ¿Ha sido mucho el favor de Dios para tu vida? Porque, bueno, no solo lo desarrollaste en una forma artística, sino también, bueno, eres pastor y esto es algo que también en la isla te ha dado mucho respeto y en la isla, en tu Puerto Rico, querido, te quieren todos. Bueno, yo no sé si me quedan todos, pero la verdad es que el poder profundizar o echar raíces en otras áreas de la fe, de la iglesia, del trabajo en el Señor, es siempre dar la oportunidad de poder influenciar posiblemente a otros en otras maneras. Entonces, es cierto que, por ejemplo, con la música que hemos producido, de alguna forma hemos influenciado gente. Es cierto que con la tribu de Benjamín, que fue una etapa interesante porque logré juntar a mis hermanos, mi hermano de sangre, Mike, que es el pianista de la tribu de Benjamín y productor Ismael, mi hermano más pequeño, el baterista Iguizo, que es mi cuñado, pero también es el guitarrista de la tribu. Logramos, en esa etapa de tres proyectos, de cinco años, hacer giras continuas, influenciar una generación. Pero ahora en la etapa de pastor, que no solamente me da la bendición de poder animar a otros, sino que también me dio la capacidad de escribir dos libros, se convierta como que en una herramienta que produce experiencias profundas que te dan la capacidad de poder llevar a gente a otros entendimientos y para mí eso siempre es un privilegio. Benjamín, esta pregunta para mí es muy importante porque yo te conozco personalmente y lo puedo decir. ¿Qué es lo que hace que Benjamín Rivera siga teniendo los pies en la tierra y no sea una persona que se olvida de dónde viene y quién es? Porque sé que tienes muchos éxitos, ha pasado por muchas cosas, pero también hay gente que vemos que a veces se olvida de dónde vienen y tienen un aire y son tan artistas que dejan de ser reales y no podemos alcanzarlos. ¿Qué es lo que te hace tan alcanzable a ti? Yo creo que un principio que me enseñó un viejo amigo siempre se me quedó en mi mente y es todos los días son nuevos, así que aprende a renunciar a tu gloria pasada y a tus fracasos pasados porque ambos atentan en contra de lo que Dios va a hacer hoy. Cada mañana que me levanto, me levanto con la expectativa, si estoy vivo es porque aún hay algo más que puedo hacer, así que vamos a hacerlo con el mayor ánimo, con la mayor humildad, sabiendo que solo somos instrumentos que Dios pone sobre la faz de la tierra con una asignación. Cada uno de nosotros tenemos una asignación, cargamos un propósito. No somos un accidente buscando un lugar donde ocurrir, sino que somos el resultado del propósito de Dios sobre la tierra. Así que si yo tengo un propósito, voy a cumplirlo. Y para que lo pueda cumplir y sea eficaz o eficiente, necesito activar humildad suficiente para entender que solo Dios hace que todos se muevan en el universo. Lección maravillosa hoy con Benjamín Rivera. Nos vamos a ir a una pausa, pero bueno, cuando volvamos, vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cómo se enfrenta el cáncer? O cuando un médico te dice que lo tienes, o cómo se enfrenta un diagnóstico como el que tuviste que enfrentar hace un tiempo atrás. Muy difícil. Pero ahora no, en un ratito. Yes. En un ratito volvemos después de esta pausa. Hoy hablando con Benjamín Rivera, cantante, pastor, escritor, todo un orgullo hispano, aquí en la ciudad de Dallas y en este programa Dallas Night Show. Volvemos en breve. Crea el espacio de tus sueños y amuebla tu hogar con Mueblería Canales. Ofrecemos financiamiento y entrega inmediata. En muebles, calidad y precios no tenemos competencia. Visita tu Mueblería más cercana hoy. Este es el momento de comprar, vender o refinanciar tu casa. Las tasas de interés continúan bajas y los precios de las casas se han mantenido. Comunícate hoy mismo con Elsie Camacho, Realtor de Remax DFW, 214-621-1486. Ella te ayudará y guiará paso a paso. Elsie Camacho, un nombre en el que la gente confía y recomienda. ¿Por qué no tenemos un asistente virtual? Nosotros tenemos a la abuela Alexia. Abuela Alexia, ¿cuál es la receta del arroz con pollo? El ingrediente principal es el amor de la abuela. Abuela Alexia, ¿qué hacemos ahora? Llámen a State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Soy Beto Rodríguez. Llámame al 972-496-2222 y te contaré todo lo que puedes ahorrar en tu seguro de auto y casa. Alex Salón, salones de belleza con profesionales listos para ayudarte con servicios de pestañas, pedicure, uñas, color y todo tipo de cortes de cabello. Te esperamos en nuestras localidades de Hertz y Louisville. Teléfono 972-537-8340. Rollet Elite Auto Detailing te ofrece Full Detail Cleaning, Exterior, Interior, Tires, Wheels, Polish, Wax, Headlights and more. Búscanos en el 4931 Gordon Smith Deere. Rollet Texas 75088. Llámanos al 214-499-5261. Pregunta por Martín. Rollet Elite Auto Detailing. Nuestra compañía familiar tiene un propósito más grande que solo vender autos. Construimos para la gente. Para esa que también construye y le da forma a este país. Esa que trabaja duro. Esa que enfrenta retos todos los días. Y lo más importante, esa que nunca ha dejado de levantarse de nuevo. Así que si estás ahí afuera luchando contra esta situación, debes saber que tienes una familia de 260.000 personas lista para apoyarte. Seguimos en Dallas Night Show, hoy hablando con Benjamín Rivera. Benjamín, antes de irnos a la pausa, anticipamos un poco lo que se venía ahí. Wow, es una historia maravillosa. Tienes que enfrentar un momento difícil, diagnóstico de cáncer. Bueno, imagínate Diego, que el doctor me hace una biopsia, me voy a mi casa, termino un proyecto que yo estaba haciendo. Fue mi primer libro, se llama Vive Más. Compilé de todas las experiencias vividas, 35 capítulos de cómo vivir la vida al máximo. Me fui al estudio de grabación y grabé 10 canciones de puro ánimo, de pura fe, de puro cómo vivir más. Cuando termino este proyecto, el doctor me llama y me dice, tienes cáncer en la garganta. Tienes alojado un tumor canceroso en la garganta. Cuando el doctor me dice eso, obviamente la primera cosa que viene a tu mente es la muerte. Y yo pienso, pero si yo acabo de escribir un libro de cómo vivir más, no me puedo morir ahorita. Así que le digo al doctor, no tengo tiempo para morirme ahorita. Hay mucho por hacer. Me levanté de aquella silla, el doctor me dijo que tenía 35 días para hacerme la operación, y lo que hice fue irme a mi casa a decirle a mi esposa lo que el doctor me había dicho. Le dije, acá solo tenemos dos opciones, o nos echamos a llorar, o nos levantamos a creer todo lo que hemos cantado, predicado y aprendido de Cristo. Tomamos una sola decisión, creer por un milagro. Yo creo que delante de cualquier desafío en la vida, tenemos la opción de creer. En este proceso yo le decía a la gente, o te echas a llorar, o te animas a vender pañuelos para los que están llorando. Es una decisión. Así que comenzábamos una gira casualmente que teníamos organizada para presentar el libro en diferentes partes de Iberoamérica, y dijimos, no nos vamos a parar, vamos a hacer la gira, de hecho, yo dije, si esta es mi última gira, lo vamos a hacer con todo. comenzamos a cantar, a visitar shows de televisión, a hacer cadenas de televisión, a hacer entrevistas, todas hablando de fe. Interesante por demás que la gente que nos estaba viendo detrás de las cámaras, o en su casa, jamás se podría imaginar que el que estaba hablándole de fe, dos, tres días antes había sido diagnosticado de cáncer. No en cualquier lugar, cáncer en la garganta, o sea, en el lugar donde yo he utilizado la herramienta de mi garganta por 35 años para comunicar fe, para comunicar esperanza, que es lo que yo hago. Así que al final de la gira, literalmente me bajé del avión, y al día siguiente estaba en el hospital para la cirugía, y cuando llegué a la cirugía, el doctor le dijo a mi esposa, la cosa está más complicada de lo que pensamos, no es un tumor, sino que tiene dos tumores cancerosos de más de 7 centímetros de grande. Así que, le dice el doctor a mi esposa, voy a tener que posiblemente raspar sus cuerdas vocales, y no sé qué tiempo va a tomar el proceso de recuperación. Ya yo le había dicho al doctor que yo era cantante, y que lo único que yo deseaba era que no me tocara las cuerdas vocales. Pero ya estaba en anestesia y listo para la operación, había que hacerlo. El doctor le dijo a mi esposa que la cirugía tomaba 4 o 5 horas, pero a las 2 horas y media, el doctor salió por la puerta y le dijo a mi esposa, parece que hay un ejército de gente orando por tu marido, porque pude remover los dos tumores cancerosos, y no tuve que tocar las cuerdas vocales. Así que ya desde ahí, es un éxito, es un milagro, que pueda yo, después de un proceso, seguir cantando, es que Dios es así, siempre ama hasta el final, que pueda uno, continuar utilizando la garganta, la herramienta que Dios le dio, para seguir haciendo, el mensaje de esperanza que Dios nos entregó. Bueno, el doctor me mandó a casa, me dijo, que en una semana regresara, para decirme el próximo paso, quimioterapia o radiación, y yo decidí hacer algo que me gusta siempre, cuando hablo de esto, recordar a la gente, recordar a la gente, que Dios, nunca se viene a encontrar contigo, en tu lugar de duda, Dios nunca se viene a encontrar contigo, en tu lugar de duda, por eso yo decidí, en este proceso, pararme en mi lugar de fe, creyendo y sabiendo, que la obra que Dios había comenzado en mí, la iba a perfeccionar. Vi el doctor, y cuando llegué, el doctor tenía cara de confundido, así que, cuando me reúno con el doctor, me dice, hay algo extraño en los exámenes, permíteme hacer un segundo examen, para decirte con claridad, lo que te voy a contar. Me fui a mi casa, me volví a parar en mi lugar de fe, y al regresar al segundo examen, o a la segunda reunión, el doctor me dice, no sé qué ha pasado, tengo en mi mano un examen, donde originalmente, encontré dos tumores cancerosos, pero ahora tengo, en esta otra mano, dos exámenes, que le hemos hecho esos tumores, y ahora aparece, que no tienen cáncer, no puedo dar, no te puedo dar, ni quimioterapia, ni radiación, porque estás totalmente libre, del cáncer, y aquí estamos, cuatro años más tarde, celebrando la vida. Qué maravillosa historia, Benjamín, me dejas con, con la boca abierta, y lo que se me viene a preguntarte, en, claro, ahora ya sabemos el final, de esta historia, que está buenísima, y que nos anima, especialmente a aquellos, que están pasando, por algún proceso de cáncer, pero cuando, te dieron el diagnóstico, y saliste, con ese, con 35 años, cantándole al Señor, con esta voz, y el cáncer, era justo acá, en algún momento, no dudaste, no te pasó algo, en tu corazón, no te sentiste, o no dijiste, no miraste al cielo, y dijiste, papá, ¿qué estás haciendo? Desde muy pequeño, mi papá me enseñó, no te mueres, ni un día antes, ni un día después, que te toca, y eso yo lo tengo, bien claro en mi mente, así que, cuando el doctor, me dice esto, lo que pienso es, esto, de alguna forma, se va a convertir, en una herramienta más, para compartir esperanza, no me puedo morir, porque acabo de escribir, un libro de cómo vivir más, y me amparo en esa fe, fíjate que, para aquellos que, han leído mi libro, o que han escuchado, mis canciones, posiblemente usted pensará, estas canciones, están muy buenas, que interesante, que las escribió, después del proceso, no, no, todo lo contrario, lo interesante, es que yo escribo un libro, y canto canciones, que se convierten, primero las grabo, y las escribo, pensando, en que, de alguna forma, una de estas canciones, o un capítulo, va a animar a alguien, sin imaginarme, Diego, que el que iba a ser, animado, era yo mismo, te imaginas, que lindo, que linda historia, Benjamín, antes de despedirnos, sabes que hemos pasado, un tiempo especial, este año, con todo lo de la pandemia, hay gente, que se ha quedado, sin trabajo, hay gente, que ha perdido, familiares, han habido distintas, formas, en las cuales, se ha batallado, especialmente familias, hoy, a esa cámara, que nos está mirando, cuáles serían, unas palabras, de esperanza, para no solo terminar, bien este año, sino comenzar, el que viene, mira, todos, cargamos un propósito, todos, cargamos una asignación, Jesús, dijo, que en el mundo, vamos a tener aflicciones, pero que es importante, que aprendamos a confiar, porque ya, él venció al mundo, en quien confiamos, en Dios, porque ya, él venció al mundo, problemas, que yo le llamo desafíos, van a venir, para dos cosas, en tu vida, número uno, para desenfocarte, de lo que Dios, tiene contigo, número dos, para hacerte crecer, si hoy, estás enfrentando, una situación, un desafío, y tú entiendes, que te está desenfocando, de tu asignación divina, es importante, que hoy mismo, saques tu mirada, de lo que estás viviendo, y la pongas en Cristo, si lo que estás poniendo, o lo que estás viviendo hoy, tú sientes, que de alguna manera, te está desenfocando, de lo que, de lo que, de lo que él, ha preparado para ti, hoy es el día, para salir adelante, y comenzar a caminar, si lo que estás viviendo hoy, está haciendo, que pierdas la fe, la esperanza en Dios, saca tu mirada, de ese asunto, dijimos que era que, número uno, que el problema, te desenfoca, o te hace crecer, si el desafío, o el problema, que estás viviendo hoy, te va, te está, te va a hacer crecer, entonces, lo antes posible, sobrepásalo, saca lo mejor, de la situación, que estás viviendo, y prepárate, porque Dios está listo, para sorprenderte, con algo nuevo, en esta misma semana, o el próximo año, gran mensaje, de Benjamín Rivera, el día de hoy, aquí en, Dallas Night Show, querido Benjamín, gracias por estar hoy, con nosotros, y bueno, es un gusto, siempre, que tengas las puertas abiertas, para que vuelvas cuando quieras, y es, muchas gracias por la oportunidad, hoy en Dallas Night Show, la vida de un hombre maravilloso, cantante, escritor, sabes que, estamos todos aprendiendo, y estamos agradecidos con Dios, porque definitivamente, en Dallas Night Show, tenemos esta posibilidad, de entrevistar, a estos hombres, y mujeres, que nos inspiran, ahora, nos vamos a una pausa, y cuando volvamos, el final, de nuestro programa, crea el espacio, de tus sueños, y amuebla tu hogar, con Muebleía Canales, ofrecemos financiamiento, y entrega inmediata, en muebles, calidad, y precios, no tenemos competencia, visita tu Mueblería, más cercana, hoy, este es el momento, de comprar, vender, o refinanciar tu casa, las tasas de interés, continúan bajas, y los precios, de las casas, se han mantenido, comunícate hoy mismo, con Elsie Camacho, Realtor de REMAX, DFW, 214-621-1486, ella te ayudará, y guiará paso a paso, Elsie Camacho, un nombre, en el que la gente, confía y recomienda, ¿Por qué no tenemos, un asistente virtual? Nosotros tenemos, a la abuela Alexia, abuela Alexia, ¿cuál es la receta, del arroz con pollo? El ingrediente principal, es el amor, de la abuela, abuela Alexia, ¿qué hacemos ahora? Llámen a State Farm, como un buen vecino, State Farm está ahí, soy Beto Rodríguez, llámame al 972-496-2222, y te contaré, todo lo que puedes ahorrar, en tu seguro, de auto y casa, Alex Salón, salones de belleza, con profesionales, listos para ayudarte, con servicios de pestañas, pedicure, uñas, color, y todo tipo, de cortes de cabello, te esperamos, en nuestras localidades, de Hertz, y Louisville, teléfono, 972-537-8340, Rollet Elite, Auto Detailing, te ofrece, Full Detail Cleaning, Exterior, Interior, Tires, Wheels, Polish, Wax, Headlights, and More, búscanos en el 4931, Gordon Smith, Deer, Rollet Texas, 75088, llámanos al 214-499-5261, pregunta por Martín, Rollet Elite, Auto Detailing. Nuestra compañía familiar, tiene un propósito más grande, que solo vender autos, construimos para la gente, para esa que también construye, y le da forma a este país, esa que trabaja duro, esa que enfrenta retos, todos los días, y lo más importante, esa que nunca ha dejado, de levantarse de nuevo, así que si estás ahí afuera, luchando contra esta situación, debes saber, que tienes una familia, de 260 mil personas, lista para apoyarte, Hemos llegado al final, de Dallas Night Show, fue otra noche, y otro programa maravilloso, y hoy me quiero despedir, hablando un poco, de algo muy importante, reinventarse, sabes que hemos vivido, un año que no ha sido fácil, los expertos, dicen que este fue, uno de los años más difíciles, que ha vivido la humanidad, sin embargo, para algunos, ha sido su mejor año, y para otros, no ha sido un año tan bueno, algunos han perdido trabajo, algunos han perdido, otros, han perdido, salud, el tema, es que reinventarse, no es para cualquiera, es solo, para aquellos, que entienden, del fracaso, es para aquellos, que si han tenido, que si han tenido un problema, de pareja, ven, y necesitan reinventarse, si has tenido, un problema de familia, tal vez has perdido a alguien, el reinventarse, tiene que ver con eso también, con aceptar el fracaso, y tener siempre, una enseñanza, porque el fracaso, nos trae enseñanza, como número uno, como número dos, el tener una buena actitud, nos ayuda a levantarnos, a poder, buscar de Dios, a poder poner nuestra fe, y nuestra esperanza en él, y no en las posibilidades, que nuestros ojos ven, sino que nuestro corazón cree, y como número tres, la humildad, porque, porque cuando te reinventes, seguro, vas a seguir, camino, al éxito, y llegando al éxito, necesitas humildad, para poder tenerlo, conservarlo, y aún, para que no se vaya, o cuando se vaya, que no se vaya, y se lleve tu humildad, porque entonces perderás, la esencia de lo que eres tú, hemos terminado, espero que hayas tenido, una linda noche, gracias por estar, en sintonía de Dallas Night Show, hasta la próxima. Sintonía de Dallas Crea el espacio de tus sueños, y amuebla tu hogar, con Mueblería Canales, ofrecemos financiamiento, y entrega inmediata, en muebles, calidad, y precios, no tenemos competencia, visita tu mueblería, más cercana, hoy. Este es el momento de comprar, vender, o refinanciar tu casa, las tasas de interés, continúan bajas, y los precios de las casas, se han mantenido, comunícate hoy, mismo con Elsie Camacho, Realtor de Remax, DFW, 214-621-1486, ella te ayudará, y hará paso a paso, Elsie Camacho, un nombre, en el que la gente, confía y recomienda. ¿Por qué no tenemos un asistente virtual? Nosotros tenemos a la abuela Alexia, abuela Alexia, ¿cuál es la receta del arroz con pollo? El ingrediente principal es el amor, de la abuela. Abuela Alexia, ¿qué hacemos ahora? Llámame a State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Soy Beto Rodríguez, llámame al 972-496-2222, y te contaré todo lo que puedes ahorrar en tu seguro de auto y casa. Alex Salón, salones de belleza con profesionales listos para ayudarte con servicios de pestañas, pedicure, uñas, color, y todo tipo de cortes de cabello. Te esperamos en nuestras localidades de Hertz y Louisville. Teléfono 972-537-8340. Wallet Elite Auto Detailing te ofrece Full Detail Cleaning, Exterior, Interior, Tires, Wheels, Polish, Wax, Headlights, and more. Búscanos en el 4931 Gordon Smith Deer. Wallet Texas 75 088. Llámanos al 214-499-5261. Pregunta por Martín. Wallet Elite Auto Detailing. Nuestra compañía familiar tiene un propósito más grande que solo vender autos. Construimos para la gente. Para esa que también construye y le da forma a este país. Esa que trabaja duro. Esa que enfrenta retos todos los días. Y lo más importante. Esa que nunca ha dejado de levantarse de nuevo. Así que si estás ahí afuera luchando contra esta situación, debes saber que tienes una familia de 260 mil personas lista para apoyarte. Eso es lo más importante. y las escolas on the way. ¡Gracias a todos! E cosas así. ¡ Explorer.